Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Policía Nacional apresa presunto autor de la muerte capitán en las cañitas. La Policía Nacional informó este domingo que apresó a José Manuel Hualengue, quien fue identificado como el presunto autor de la muerte a tiros del capitán de esa entidad, William Méndez Ramírez, el pasado 21 de abril. El fenecido capitán de la institución del orden fue impactado por varios disparos en la patrulla en que se transportaba, mientras que su compañero de trabajo el cabo, Wellington Miguel de los Santos Mateo, resultó herido en el glúteo izquierdo. Las autoridades policiales destacaron que continúan las investigaciones para dar con el paradero de otros implicados de la muerte de Méndez Ramírez. Apresan mujer con un paquete de presunta marihuana y seis celulares en Santiago Oeste. La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó este lunes sobre el arresto de una mujer a quien se le ocupó un paquete de supuesta marihuana y seis celulares durante un operativo realizado el pasado sábado, en el sector Monterrico, Santiago Oeste. A Juliana Nicole Pimentel también se le ocupó 15 chips y seis covers para celulares. La misma será enviada a la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, para los fines procedentes. En la intervención participaron agentes SWATS y de Acción Rápida de la Policía Nacional, encabezado por el subdirector de la Dirección Regional Cibao Central, Coronel Leonardo Díaz Toribio, conforme a las instrucciones emanadas del general Claudio González Moquete, director regional. Apresan tres personas en Puerto Plata acusadas de cometer varios delitos. Tres personas fueron arrestadas por agentes policiales y serán sometidos a la justicia, acusados de cometer varias acciones delictivas en Puerto Plata. El primero de los detenidos fue identificado como Víctor Gil, el cual posee tres registros por robo y aparentemente es reincidente en violar la Ley 5088, que penaliza la distribución de drogas y sustancias controladas. En ese mismo orden, también fueron apresados Johnel Polanco, el Mariao y el haitiano Yelicil Cebis, el Cholo, por el hecho de agredir físicamente con arma blanca a otros ciudadanos en medio de riñas registradas en Guananico y San Felipe de Puerto Plata. La Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, al mando del coronel Jorge Luis Galán Guerrero, informó que se trabaja junto al Ministerio Público, con el firme objetivo de seguir contrarrestando las acciones delictivas. Gracias por ver el video.